¿Cómo ves la ciudad de Cenillosa? Con mucho trabajo, con muchas obras. Contanos un poquito de tu experiencia aquí en la localidad. Realmente veo una nueva Cenillosa. La ruta le ha cambiado la cara y eso hay que decirlo. Pero también la gestión municipal. Cuando hay un municipio que planifica, que gestiona, que se quiere modernizar. Porque la carta orgánica va a ser una carta orgánica moderna, modelo. Hay que acompañarla, sea de la gestión del poder ejecutivo provincial. Como también de la legislatura. Y por eso estamos presentes, acompañando a Patricia Fernández y a todo su gabinete. En todo lo que quieran hacer, porque van a encontrar en mi diputación una aliada, sin dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!